Para las ayudas de las personas damnificadas en los distritos que comprenden. Más de 14 toneladas de ayuda humanitaria consistente en artículos de primera necesidad entregó el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, para 907 familias ubicadas en los distritos de Buenos Aires, San Hilarión, El Porvenir, Bajo Viago, Chasuta y el centro poblado Atunplaya de Moyobamba, todas víctimas de inundaciones. Felicitar esta ayuda que viene del gobierno central, acá con Indesi y con Mario Figueroa, porque todo se hace en coordinación. La ayuda llega, pero siempre y cuando sea transparentado que ese es mi compromiso que tengo yo con la población. Agradecer al equipo, a los alcaldes, que estamos prestos a las ayudas que se requieren en cada provincia, en cada distrito. Agradecerles y esperemos que sea bien usado todo lo que se va a entregar esta ayuda humanitaria para los distritos. Muchas gracias. Agradecerles y esperemos que sea bien usado lo que se ha empezado en la ciudad. Martín, es la entrega simbólica a los alcaldes, a las municipalidades beneficiarias, que son seis, municipalidades de Buenos Aires, San Hilarión, Porvenir, Bajo Viabo, Chasuta. El cargamento de ayuda alimentaria consistente en arroz, quinoa, fideo, frejol, alberja, lenteja, aceite vegetal, azúcar y atún en filete, llegó a la región San Martín, procedente de Lima, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, como resultado de las gestiones realizadas por el gobierno regional de San Martín, a través de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. Ordena. Por acá, por favor. Acá está el señor alcalde, por acá. Este señor alcalde, el señor alcalde va a ser gobernador de DEIZA Martín, lo que va a entregar el gobierno regional al alcalde de San Hilarión va a ser dos mil cuatrocientos dieciocho arroz superior de un kilo, mil doscientos nueve quinoa, grano, dos por quinientos gramos, mil doscientos nueve fideos, tellerines de spaghetti por quinientos gramos, mil doscientos nueve frejoles panamito, calidad de dos superior por quinientos gramos, mil doscientos nueve de alberja partida, calidad dos superior por quinientos gramos, mil doscientos nueve lentejas de calidad en superior por quinientos gramos, dos mil cuatrocientos dieciocho aceite vegetal combustible por doscientos mil gramos, cuatrocientos ochenta y cuatro azúcar, eh, kilos de azúcar rubia por un kilo, eh, cuatro mil ochocientos treinta y seis atún filete más aceite vegetal por ciento setenta gramos. Así sucesivamente, mi señor gobernador, se va a entregar a los demás distritos que están indicados en el oficio que por su persona ha sido solicitado Indecilima, gestión del gobierno regional, para hacer la entrega acá los alcaldes presentes, que son seis distritos. ¿Qué monto es? ¿Cuánto beneficiar son acá? Carito, por favor, un ratito, ayúdame. Cuatrocientos ochenta. Ya, trece familias damnificadas y trescientos setenta y un familias afectadas. Esto es del código SINPA diecinueve veintiuno cuatro cuatro que pertenece al distrito de San Hilarion, señor gobernador. Walter Gruntel Jiménez, gobernador regional de San Martín, señaló que son dos mil trescientos treinta y dos personas damnificadas, ochocientas sesenta y nueve viviendas afectadas, treinta y ocho viviendas inhabitables, que serán los beneficiarios de la ayuda gestionada en Indecilima. Siempre el gobierno regional, bajo mi cargo, estamos atendiendo las ayudas de emergencias que han sufrido en estos días últimos, sobre las inundaciones que han sufrido en varios distritos, ya estamos haciendo la entrada de víveres para las ayudas de las personas damnificadas en los distritos que comprenden. Correcto. Este apoyo va a ser cotidianamente porque se conoce que de acá viene ya el tema de lluvias. Bueno, hay que esperar, Sanami, qué problema, qué va a suceder acá en la región. Esperemos que no suceda más desgracias, de inundaciones o derrumbes que pueda suceder. Estamos atentos y estamos ya preparados para atender inmediatamente las verduras de los caminos y estamos ya programando para la compra de maquinarias para transportes para atender las emergencias en el sitio donde se ve. Con respecto a los caminos vecinales, la autoridad regional manifestó que vienen gestionando la compra de un pool de maquinaria para atender las emergencias. También coordinan comprovías nacional para que se encarguen de las vías nacionales, como la carretera Fernando Belaúndeter, sector El Abra, que se ve afectada por derrumbes de rocas cada vez que llueve. Bueno, es la competencia de MTC, todavía descentralizado, pero estamos trabajando siempre, las maquinarias están cerca, se han atendido tan lejos y el trabajo de la maquinaria ya es un problema mayor. Por eso estamos atendiendo la compra de maquinaria por 25 millones, la primera etapa para atender todas las provincias y todos los distritos que son afectados. En esta oportunidad, ¿cuántos distritos son, gobernador, sobre la ayuda humanitaria? Seis distritos ahora, como la provincia de Moigamba. Se está atendiendo porque ahí es, bueno, las emergencias se dan y acá Indesi y con la parte de nosotros del COER de acá con Jéssica, estamos trabajando coordinadamente con Figueroa para ver la atención inmediatamente y dar la solución a los problemas que vienen. Con respecto al almacén del COER, ¿estamos provistos con todas las ayudas? Estamos implementando, porque así como sale, tenemos que reponerlo. Estamos trabajando en la implementación de abastecer el almacén del COER. Finalmente, Walter Grundel Jiménez manifestó que junto a Indesi, trabajan para que el almacén del Centro de Operaciones de Emergencia Regional esté totalmente abastecido ante cualquier emergencia. Trabajos de mitigación con su tipo mecánico, específicamente con su Dirección Regional de Transportes y esos trabajos de mitigación reducen los efectos de la naturaleza cuando el impacto de desastres es intensa. Es lo que está haciendo en forma preventiva. También nosotros en coordinación con ellos estamos haciendo la capacitación de los secretarios técnicos y todas las entidades de primera respuesta para que estén preparadas y sepan qué hacer cuando se presente alguna emergencia en la región. ¿Su mensaje en todo caso a la población, especialmente a los que se encuentran en las laderas de los ríos y algunas quebradas? Eso no es ahora, eso ya es de muchísimos años desde que formaron los pueblos en las orillas de los ríos. Sería cuando hacer una defensa en un río tan caudoso como hacer Guayaga, porque realmente es oneroso hacer la inversión. Más fácil es tratar la población en zonas altas para que sea ya dejando la pobreza donde viven. Bueno, puede ser en el momento cuando se presentan las emergencias ya estén retirándose y dejando la parte baja por las invitaciones que van a venir. Gracias. 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 Gracias.